Él es Ernesto, mi guitarrista, y os hemos traído unos cuantos temitas nuestros y otros temitas que os van a gustar, que yo no soy euskera, pero me los he aprendido para cantarnos con vosotros, que sé que os va a gustar. Así que, no los mires y únete, y mucha suerte en vuestra lucha, porque sois impresionantes. Gracias Lola, gracias Ernesto. Un aplauso grande para ellos, han venido para cantaros No nos mires, únete. Euno Tanorí, buenos días a todas y a todos. Hoy, después de dos años de lucha, de 104 lunes de concentraciones y manifestaciones, tenemos realmente motivos para sentir una enorme satisfacción por el trabajo realizado. Estos dos años nos dan seguridad y confianza para continuar en la defensa del sistema público de pensiones, por unas pensiones dignas que ayuden a una vida digna, para todas y todos. En especial, para las personas más vulnerables. En igualdad, para las mujeres y hombres. Pensionistas algún día seremos todos. Estos dos años nos dan fuerza para decir y denunciar que no queremos más políticos corruptos, que quieren desmantelar nuestro sistema público de pensiones de reparto y cambiar derechos por caridad, que queremos políticos que sus señas de identidad sean la honradez y que su trabajo de cada día sea hacer un buen reparto de la riqueza que se genera, de la riqueza que hemos generado los y las pensionistas. Se ha conseguido el IPC durante dos años y el 09 este. Se ha conseguido que los políticos y gobernantes hablen de pensiones y, sobre todo, se ha conseguido que no hayamos retrocedido más como se proponían los poderes. Hoy, después de dos años, podemos sentirnos realmente orgullosas de esta demostración de fuerza. Gracias por vuestro esfuerzo y por hacer que esta llama de esperanza y dignidad se mantenga viva y siga dando resultados. Sois vosotros y vosotras, vosotros y vosotras, los verdaderos protagonistas. Gracias, gracias.